Si quisieras pelear pensando que tu llanto no comprendo Yo pretendo que también tu sepas que estoy hirviendo Si quisieras pelear pensando que tu llanto no comprendo Yo pretendo que también tu sepas que estoy hirviendo Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor En el querer hay que ser capaz de tener la capacidad de ver Que nunca hubo mal durando años ¿Para qué discutir por algo que te juro no comprendo? Si esperando yo tus dulces besos ya estoy hirviendo No venga que no hay Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor En el querer hay que ser capaz de tener la gran paciencia de ver Que nunca hubo mal durando años Para qué discutir por algo que te juro no comprendo Si esperando yo tus dulces besos ya estoy hirviendo Ven a besarme que ya estoy hirviendo Ven a besarme que ya estoy hirviendo Besando que tu llanto no comprendo Ven a besarme que ya estoy hirviendo Ven a besarme que ya estoy viendo Ya estoy viendo No venga que no hay Déjame en paz Todo lo que estoy viendo no comprendo Estoy viendo Pensando que estoy viendo no comprendo Estoy viendo Gracias por ver el video